¡Eternidad! Puerta Grande 100% con el humilde Fori ¡Aquí va! Dice así Solo en ti vivo pensando Solo en ti vive pensando en las penitas, este... Te levantas de la cama Aflójale a las penitas Que tengan unos chavitos Apenitititas ¡Viva! Y ahí entre tus amigos Quizás está el que tú amas Siento que tu indiferencia Cada día me lleva Pero tú no te das cuenta O lo haces intencional Y yo Te pido pensando Tenerte Voy contigo a mí Y yo Que sigo pensando Queriendo Hacerte feliz No puedo lograrlo Dice por aquí ¿Me puede poner la canción? No puedo lograrlo Manos de tijera para Marixa ¿A poco sí quieres esa ropa? Está bien quemada Pero bueno Igual dame chance Se la ponemos ¿Ok? Niña linda Yudis ¡Viva! Está despertando Con el gran sonido Fori MP Dari ¡Buenos días! ¡Viva! ¡Las chujita la bella! Ya aflójale A las penitas No mamón En ti vive pensando Esto para los baby Mini baby Y los mopes De parte del chapulín abeja Y yo Como dice Con la banda de Chicago Ser rosas Sonido Caballero latino ¡Buenos días! No puedo lograrlo Así dicen las penitas No puedo lograrlo Te compláceme con la canción De manos de tijera Otro La banquilla ¿A cuánto? ¿Qué tal la busco? ¡Ay pedo! ¡Aguanten! ¡Aguanten! Ramón Chaverra Y su orquesta Y su orquesta Y vivo pensando Oye negrita De un lado De indiferencia Que te va a hacer falta Mi presencia Y tú lo sé Dice por favor El diario de un borracho Un poco sí Doroteo González Parte de Petra Bueno pues un poco sí El diario de un borracho ¿De quién será? ¿No es cualguien en Santa Cruz? Se la pasa todos los días De pinche borracho No, no lo conoce Bueno, ahí va No puedo lograrlo En ti No puedo lograrlo Vivo pensando Ahí va No puedo lograrlo No puedo lograrlo Está para el extravagante También para mi amigo El Chato El señor de la salsa Para La Penitas ¡Aquí va! Ramón Chaverra Y su orquesta Pa' que La Penitas Se ha convertido en Poeta Está para Fantomas Aguántame tantito Y voy a poner todas las rolas Para que no haya pedo ¿Ok? Se me olvida Ahí después me dice Specs Estoy pensando Y tu lindo cuerpo Vivo ¡Avivo! Pensando No puedo lograrlo Solo vivo Pensando en ti Bueno pues hasta ahí llegó Pues ahora voy a poner Temita que me pidió mi amigo Este ¿Quién? Alfredo No sé qué Dice Reanudar video Pero vamos a reanudar Porque ya sé Qué pardo Bueno Este Así es de que ¡Gracias!